Las unidades policiales, luego de recibir una alerta de una persona herida por arma de fuego en Mapasingue Este, asisten al lugar y logran determinar que se da un cruce de fuego entre los guardias de una ferretería con unos ciudadanos aparentemente que estaban dedicándose a la extorsión. De acuerdo a los primeros indicios, el guardia que fue herido producto de este atentado de estos ciudadanos fue trasladado y estabilizado por una unidad médica y luego posterior fue dado de alta. En ese instante las unidades policiales proceden a hacer un operativo en el sector y logran ubicar a otro ciudadano que es el que realmente realiza este acto de amedrentamiento utilizando el arma de fuego luego de haber observado los videos que tiene el local comercial. Este ciudadano es detenido por las unidades policiales, este ciudadano presenta cinco detenciones, habría salido de la cárcel libre hace 15 días, las detenciones las tiene por robo agravado, las tiene por uso y tenencia de armas de fuego, sin embargo el compromiso institucional se da para que la detención de este sujeto se ponga en conocimiento de la fiscalía y obviamente se pueda dar el trámite respectivo. La policía siempre está actuando en estos casos y ya la violencia está disminuyendo un poco. Es importante resaltar que en base al trabajo desplegado por la Policía Nacional hemos logrado ver, la cámara se está yendo para arriba. Es así que las unidades policiales vienen realizando varios operativos lo que ha permitido contener el delito y obviamente ya se puede visibilizar reducción en todos los delitos que tienen que ver con el cuadro de mano integral. La policía actúa, pero la justicia en seguida, estos delincuentes están libres, ¿cómo podemos...? Nosotros como institución cumplimos el momento que ponemos en conocimiento de la autoridad competente. Ellos como los accionantes de la investigación son los que les corresponde acusar, en este caso, a los ciudadanos que son detenidos por la institución, sin embargo nosotros lo que hacemos es poner en conocimiento, entregar los elementos de convicción suficientes para que los operadores de justicia tomen la determinación que ellos crean conveniente. Sin embargo, la institución como tal sigue comprometida, sigue cumpliendo y nosotros seguiremos haciendo los operativos y todas las labores que estén a nuestras manos para poner a los delincuentes a órdenes de la autoridad competente. ¿Cuántas detenciones tiene el delincuente? Este ciudadano presenta cinco detenciones por tenencia de arma de fuego, por homicidio y además había salido hace 15 días de la cárcel. ¿La captura fue...? La captura fue producto de que se da una persecución y se logra determinar que este ciudadano también fue herido y en el momento que él se estaba trasladando hacia una casa asistencial, las unidades policiales intervienen, obviamente se le da primero la atención prehospitalaria, presentaba una herida que no era de gravedad, inmediatamente fue dado de alta, pero ya con la detención que nosotros hicimos, lo que hacíamos es poner el conocimiento de Fiscalía para que tome las decisiones que corresponden al caso. ¿El individuo dio seguido de bala con la policía o...? No, el rato que ellos realizan varias detonaciones por arma de fuego a este local, uno de los guardias reacciona, también hace uso de su arma y obviamente, aparentemente, lo que nosotros presumimos es que producto de eso él sale herido, como indico, es una herida superficial, pero al momento que este sujeto se da la fuga, las unidades policiales logran ubicarlo y es importante que se realice la detención. Y obviamente se coteja la vestimenta, se coteja cómo está vestido, con los videos que se hicieron virales producto de este acto. ¿Se pide que se mantenga la confianza en la Policía Nacional por parte de la comunidad? Sin duda, es importante que la comunidad pierda el miedo. Hay ciudadanos valientes que nos han dado información. Ante una denuncia oportuna no hay una reacción inmediata y es de resaltar que el distrito de Florida, en lo que va de este tiempo, vamos 20 días sin muertes violentas y eso es severo el compromiso de los servidores policiales.